¿Cuánto es lo que falta para su comida? Por ejemplo, cuando el cliente está mirando el techo o mira la hora, está esperando que alguien se acerque y le diga cuánto es lo que falta para su comida. O cuando comienza a mover con una cañita los últimos hielos de su trago, es porque está esperando que vayas a ofrecerle otro tipo de cosas. Cuando está mirando hacia abajo es porque no quiere conversar con nadie o cuando está mirando o buscando una mirada es porque está esperando que te acerques para conversar con nadie. Eso es en la barra. ¿Y con los empleados? Y con los empleados es más fácil porque ya son gente que conoces. O sea, ya son características propias de cada uno. O no tienen ganas de hablar y simplemente lo demuestran porque ya hay más confianza. O simplemente llegan felices y también te lo demuestran. Yo me doy cuenta que a veces la gente me pide ayuda pasando en rush solo con la mirada. O a veces no me la piden, pero el simple hecho de tener tantas cosas en la mano y correr y solamente la expresión de preocupación me transmite que esa persona necesita ayuda. También cuando los cambios anímicos de algún empleado o un gerente cuando te saluda de una manera un día y al día siguiente te saluda de otra manera. A mí me pasa que cuando un cliente está sentado con su novia, por ejemplo, y me acerco a presentarme y a veces él no te responde tan contento es porque tal vez están discutiendo y desean un momento solos. O cuando está parado y mira a todos lados sin que él quiere algo y no le han tomado el pedido o que desea que le traigan la cuenta. Ese tipo de cosas. Aceptación es cuando el cliente simplemente te corresponde. Te acercas, lo saludas, hablas con él y hay un intercambio. En la barra es más fácil. Generalmente las personas que están en la barra están buscando conversar. O sea, el solo hecho que te sientes en la barra significa que quieres tener un intercambio con alguien. Ya sean dos, tres o cuatro palabras o simplemente estar más cerca de alguien. En la barra ese acercamiento es más rápido, es más fácil. Es mucho más simple porque te acercas a la persona y ya está predispuesta. O sea, una vez que estás sentada en la barra ya está predispuesta a conversar contigo de alguien, lo que sea. Y con la gente de la chamba, por ejemplo en la cocina. Claro, el cuanto para mi pedido. Dos minutos, gracias. Cuando tú saludas a un cliente y te responde el saludo y hasta puede conversar contigo. Por ejemplo. Cuando le das la bienvenida a un cliente al entrar al restaurant y no se pasa de largo y te saluda y deja que lo acompañes a la mesa. Siguen hablando. Es una persona contigo en todo paso. Rechazo, generalmente la barra no se da tanto. Pero puede que entre alguna persona que no tenga ganas de conversar y simplemente quiera estar sentada sola. ¿Y cómo reaccionas cuando no quieres hablar? Es cortante, seca, no te da motivos para seguir una conversación. Simplemente es cortante. Respuestas cortitas. Cortas y secas. Y con la gente de la chamba, por ejemplo en la cocina. Carvelete. ¿Cuánto para mis Wins? Cállate. No sé. Puta, o no me jodas, estoy diciendo otra cosa. Ya, el rechazo puede ser cuando... Cuando tú ves de lejos que tu mesa de repente ya quiere o tiene la necesidad de renar y te acercas. Y le dices, hola, ¿qué tal? ¿Ya deseas renar? Ya sabes. O le quieres sugerir algo. Y te dices, no, 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 no te preocupes. Yo te aviso. Y desconfirmación es simplemente que eres un pedazo de caca. Eres totalmente ignorado. Como por ejemplo, ¿qué ha sucedido? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Se va a pedir algo ahorita? Y con la gente en la chamba, por ejemplo en la cocina. Ya, ese tipo de cosas en el trabajo son más graciosas. O sea, a todo el mundo le ha pasado que ha rechazado o ha sido rechazado en cocina por motivos de rush. De estar haciendo un millón de cosas y que venga alguien a pedirte algo. Y en vez de mandarlo al diablo, simplemente, ¿me puedes sacar mi pedido? No, te das la vuelta y te vas a hacer cualquier otra cosa. Jarelete, ¿cuánto por ahí he pedido? Shhh. Pero, shhh. Jare... shhh. Te acercas a las mesas y saludas y no te responden el saludo. O cuando quieres ubicarlos a la mesa y no te hacen ningún caso y se pasan de frente y ni siquiera te miro. Te ignoran. Te ignoran. Te ignoran. Te ignoran. Piengicol. Piengicol. Piengitol. solta.